Las comente don Germán Terz, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Germán. ¿Cómo está? Hola, buenas noches a todos. Saludo. ¿Qué opina de la reacción de los medios de comunicación en general? Pues básicamente diciendo que es una moción de censura estéril, que es una moción de censura tacticista para beneficiar al señor Abascal, diciendo que, bueno, como caen las encuestas, ahora se tiene que lanzar. Pero, sin embargo, algo hay que hacer, porque hay motivos para una moción de censura. Están, yo creo que se han puesto muy nerviosos, muy nerviosos, y están histéricos. Y yo creo que algunos, además, lamentarán haberse hundido tanto en lo que es la falta de profesionalidad a la hora de hablar de ese día del anuncio de la moción de censura y las portadas del día siguiente, que han sido lamentables, lamentables y penosas. Y además se ha visto eso, que no era una casualidad que el gobierno socialcomunista compre todas las portadas y logre imponer una mentira. Una mentira, saldremos más fuerte, salimos más fuerte, una mentira notoria que todos sabían que es mentira y logra imponer esa portada con la mentira a todos los periódicos por igual. Todos los periódicos, ninguno se negó a esa portada vergonzosa con la mentira, tapando todas las noticias, tapando todas las verdades que cubrían vergonzosamente con una mentira que les había impuesto con unos cuantos miles de euros el gobierno se lo había comprado esas portadas. Yo creo que aquello entonces, y esto ahora demuestran los necesitados que estamos, no solo ya de un periodismo que merezca tal nombre, sino de personas, de españoles, con coraje, con energía y con músculo moral para hacer frente a todo este tsunami de mentiras de la izquierda que después otros, por miedo, por comodidad y por conveniencia, al final acaban defendiendo y acaban jaleando y fomentando por las esquinas. Es realmente lamentable que tantos flabelíferos y tantos coros de la llamada del centro-derecha se hayan hundido tanto en ese coro patético. Pero bueno, yo creo que las realidades están ahí. Vamos a tener una realidad terrible en España en los próximos meses. Muy, muy dura. Mucho más dura. Es precisamente esa realidad la que hace absolutamente necesaria esta moción de censura para que todos se retraten, para que todos tengan la oportunidad de acabar con la pesadilla de este gobierno, incluidos los diputados socialistas que están en esa Cámara y que pueden votar a favor de la Nación Española y en contra de ese gobierno que nos lleva directamente al enfrentamiento civil, al hambre y a la catástrofe. ¿Y qué opina, don Germán, cuando dice Pablo Casado que no va a apoyar a esa moción? Tardó 15 minutos en responder. Que no va a apoyar a esa moción. Entonces, ¿apoyaría al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Con una abstención o con un sí? Él verá lo que hace Pablo Casado si va a pasar a la historia como el hombre que ayudó a Podemos y al PSOE en un dilema de estos y que alejó las posibilidades de demostrar el rechazo a un gobierno que ha tenido una gestión criminal, que es responsable de cerca de 50.000 muertes y que está hundiendo, como digo, a España a unas velocidades absolutamente terroríficas, de vértigo, en la miseria, en la destrucción de empleo, los millón y pico de empleos que acaban de ser destruidos y los millones que van a ser destruidos en los próximos meses. Entonces, si seguimos así y así seguimos porque realmente no hay músculo moral, no ha habido músculo moral antes. No lo hubo cuando se pudo impedir esto. El Partido Popular tuvo un líder que se fue a tomar unas copas un día en que tenía que estar defendiendo a España y dando la cara y no había dado la cara antes, no había quitado ni una ley ideológica del gobierno de Zapatero que había preparado este cambio de régimen y mantuvo todas las leyes ideológicas de los socialistas para que se los encontrara Sánchez y pudiera proseguir con este cambio de régimen de la revancha, del enfrentamiento entre españoles que están produciendo y de liquidación de derechos de los españoles, de libertades y de la igualdad. Todo ello en alianza con todos los enemigos del Estado. Esto viene todo de una actuación durante años con mayoría absoluta y después de un Partido Popular que no tuvo músculo moral para nada, para absolutamente nada en lo que era necesario para hacer frente a los peligros que amenazaban a la nación, a España, al Estado, a la monarquía parlamentaria. Nada de eso se hizo, se fue de copas, dejó al bolso de Soraya y nos encontramos con una alianza de todos los peores enemigos de España que son los que están perpetrando esta barbaridad que están suponiendo estos cinco meses que llevamos de gobierno que han producido un daño en España similar al de una guerra y que nos están realmente acercando también a lo que es un enfrentamiento entre españoles. Eso todo lo están logrando ellos, pero si lo está logrando Sánchez y Podemos, lo están logrando la franquicia de una dictadura narcocomunista latinoamericana, lo están logrando con el señor Sánchez, lo están logrando gracias a que un partido popular se lo hizo posible durante muchos años y se lo preparó y le dejó todo, todo hecho para que ellos perpetraran, como digo, este crimen. Le quería hacer una última pregunta, pero antes quiero que escuche el vídeo de Abascal que está alertando de la mayor oleada de llegadas de inmigrantes ilegales a nuestro país en años. Quiero que escuche el vídeo y a continuación lo comentamos. No han tomado ninguna medida sanitaria respecto a los temporeros extranjeros que venían a trabajar legalmente a España y eso ha acabado convirtiéndose en uno de los principales focos de la epidemia en estos momentos. Les hace gracia. Bueno, yo creo que los españoles no se ríen. Y sobre todo ustedes son culpables de llamar a la inmigración ilegal, a gritos, señor Iglesias, sistemáticamente, abandonando a los españoles más humildes. Son ustedes los responsables de una inmigración ilegal que estos días se está tomando tintes y con bandas de ilegales incontrolados por ciudades como Albacete, como Cartagena, como Málaga, como Murcia y como Almería. ¿Cómo van a ir los turistas a Canarias si lo único que ustedes permiten llegar a Canarias son cayucos con personas infectadas? ¿Cómo va a confiar el Reino Unido, Alemania y los gobiernos de otras naciones europeas en el gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias? ¿Dónde está la tecnología de rastreo de la que hablaba la ministra de Exteriores en la BBC? Ha escuchado al señor Abascal y sobre todo denunciando algo que está pasando de puntillas, la llegada de ilegales a España como nunca. Y además viendo casos como el de Albacete y otros lugares de España donde están tomando, digamos, las calles por la fuerza. Están llegando masivamente, están llegando cientos, miles ahora de jóvenes, todos en edad militar, que están llegando, muchos de ellos infectados, contagiados, se escapan, están totalmente fuera de control, además vienen crecidos, entre ellos tienen informaciones que ya se les han facilitado para informarles que realmente se pueden permitir todo con la intimidación. Se vio en Albacete cómo trataban a los españoles, aquí mandamos nosotros, los españoles son una mierda. En esa actitud han llegado, en esa actitud están en muchas ciudades españolas, como digo, cada día más arrogantes, cada día más dedicados realmente a ir probando dentro de lo que es el mundo de la delincuencia, porque realmente no tienen límites y les han demostrado, se les ha demostrado que pueden, en gran parte pueden actuar sin límites y sin consecuencias. Es decir, se está generando para ellos, y el efecto llamada está ahí, el efecto llamada, por supuesto, del salario mínimo vital, todo se ha sumado a que los traficantes tengan unos mensajes absolutamente atractivos para estos jóvenes, a los cuales sacamos de sus países donde más necesarios son, son los que más iniciativa tienen, a ellos los atraemos, hacia aquí los atraemos, porque hay un tráfico que es un tráfico de esclavos, en el cual están jugando tanto unos traficantes del otro lado del estrecho, africanos, árabes, como están participando nuestras ONGs, que muchas de ellas viven directamente, viven directamente de ello. Es un escándalo, es una amenaza para España, y es una amenaza para la seguridad de todos y cada una de las comunidades españolas, de las localidades españolas pequeñas y grandes, donde se están generando núcleos de jóvenes absolutamente fuera de control, fuera de control desde luego de la ley, y con un potencial de peligro infinito, infinito para la sociedad española. Creo que es una situación intolerable que vamos a pagar muy, muy cara, muy, muy cara, y que debemos a varios gobiernos, pero desde luego este gobierno está haciendo todo lo posible para que este problema se convierta en algo alarmante para todos los españoles. Don Germán Terz, muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo y que tenga usted unas felices vacaciones y cuídese mucho. Un saludo, un cordial saludo, y van a ser unos meses muy difíciles. Esperemos que la emoción ponga a cada uno en su sitio. Esperemos que haya suerte, esperemos que haya suerte. Cuídese mucho. Hasta luego, adiós.